Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera, que te andan buscando. Por tu mala maña, de irte sin pagar, por tu mala maña, de irte sin pagar. Yo te lo dije, canallón, te iba a salir cara, todo el mundo ya sabe tu historia, todo el barrio sabe la verdad, que tú gastaste un dinero y perdiste, y te fuiste sin antes pagar. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera, que te andan buscando. Por tu mala maña, de irte sin pagar. Por tu mala maña, de irte sin pagar. Por tu mala maña, de irte sin pagar. Has violado la regla, el virón es de palo, chico malo, y ahora, hoy te van a castigar. Por tu mala maña, de irte sin pagar. Es que te andan buscando un carro negro de antena larga, lleno de gente y lente y oscuro, los de la seguridad. Por tu mala maña, de irte sin pagar. Te están buscando unos tipos que cuando niños, sus mamás no los querían, lleno de adultos, viven repartiendo bofetas. Por tu mala maña, de irte sin pagar. Te robaste una plata, y saliste mal jugador, y ahora con sangre te van a cobrar. Por tu mala maña. Por tu mala maña. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!